Hola, soy Oscar Durán, creador de Estrategia Podcast. Durante los últimos meses estuvimos reflexionando sobre el significado de la palabra emprender. A veces pareciera que emprender es sinónimo de crear startups. Y por supuesto que crear una compañía de base tecnológica y de crecimiento acelerado hace parte del ecosistema emprendedor. Sin embargo, también creemos que emprender va mucho más allá. Que emprender significa crear, significa tomar acción, tener la iniciativa de crear productos y servicios que impacten positivamente al mundo. Por eso en esta quinta temporada entrevistaremos a emprendedores y a creadores latinos. Que a través de su contenido, de su creatividad, han logrado desarrollar modelos de negocio y de monetización que les han permitido crear negocios exitosos. Te doy la bienvenida entonces a la quinta temporada. Que esperamos que la disfrutes tanto como mi equipo y yo lo hemos hecho creándola para ti.